Pita Pozo y arranca el clásico del fútbol chileno Y mueve los azules con el Guille, el ex Nueva Chicago de Argentina Maya Diego Gabriel Rivarola, Muñoz, la nona Anticipo de Villarruel, este es Rodolfo, largo para Manolete El que madruga es Rojas para los azules Acá estamos junto al Caco Villalta, Sugarretti y Cubillos palpitando la primera fecha Como una falta a Villarruel Será tiro libre Pero juega los azules a malla abierto, el Catey Barra, el Olímpico El ex hombre Carabelero, el ex hombre del Morning y Barra El lagarto a Joino, marca de Madrid, juega largo No llega a Cebal, la nona Muñoz mete un taco Ha estado muy anunciado, el que corta es a Cebal para Colo-Colo Primero saprontes del fútbol a Cañuñoa Muñoz, buena jugada, el Catey Barra, el centro, espera a Joino Arriba, Débil Bravo, que dice el árbitro, que va a falta de Joino Y debe reponer la gente de Colo-Colo tras esa falla del portero blanco No es muy habitual que salga así, de esta forma Bravo, es muy seguro arriba Hubo falta de Joino Estamos en un minuto del primer tiempo del partido El Torito Villapé, este es el papelucho de pasado, azul Donoso Giró por fuera, se viene Donoso, lo trabaron, hubo falta De Cancino La primera del volante de contención de la Universidad de Chile Será tiro libre un minuto y medio del primer tiempo Ahí está Cancino, el ex hombre de Concepción, el ex hombre de Wanders Subirá Donoso, abierto está el Torito Villapé, tiro libre para el Popular Es alta la temperatura todavía en la capital Arrancó recién el clásico, el derbi del fútbol chileno Arriba el concripto Biligrón Arriba se va, arriba Fernández, sobre el segundo palo Se replica toda la U, Donoso, el centro Sin destino Saque de arco para los azules Salida rauda de la U Donoso, fallaba Espínola, el paraguayo Le pinchaba Donoso y ganó Irrira, el portero de la Universidad de Chile Quien juega largo Arriba Mena, de pelito corto La viene buscando Miguel Ramírez, el libro de Colo-Colo Lo va a buscar Biligrón Gana Cancino Centralizando el fútbol, tocando para Iturra Abierto el Catey Barra Largo para Ribarón, al piso Sebal Ganó para Colo-Colo, pedían falta El que gana es Biligrón, y este es Manolete Se equivocó Neira Ganó Ibarra y cortó Rojas, el ex hombre de Baristino Centraliza para la Nona Muñoz, Ribarola Ezequiel, el Guillamaya Se viene la U, abierta el lagarto Yoíno, se viene Amaya Estaba muy anunciado, muy débil El disparo, el pase, ganó Millape Se devuelve El Torito, peligrosamente tocó para Bravo El rebote en Ribarola, Bravo Presionó la U, se enoja Bravo con Millape Tuvo que salir desesperadamente Fue de urgencia Y no era tanto La evolución que le hizo el defensor Se equivocó rotundamente Y Ribarola, pegó a su opción Cuando se viene Amaya Ganó Millape, ahora fuerte y derecho Arriba la va a tener que ir a guapear A pelear Fernández A correr el Yorugo A marca de Espino La se viene Fernández Lo lleva tomado Falta Tiro libre Tres minutos del primer tiempo Se van a encontrar mucho en la partida Fernández y Espino Arrancó el segundo tiempo A veces Enrique Viedma En la octava región Sin goles Con la sonrisa de siempre Amparito Sacó desde el fondo Herrera Largo para Diego Gabriel Ribarola Arriba Mena Cortando y ganando para los salvos Millape Fernández Lo lleva tomado Rojas Elches Fernández Millape El concripto Biligrón Estamos en tres minutos y medio Del primer tiempo del partido A través del CDF Sí, otra vez Junto al Caco Villalta Cubillos y su garret Miguel Ramírez Subida de Luis Mina Abierto Millape El toque en descarga Para Donoso Le sacó Rojas Medió falta Donoso Nada dice el árbitro Pablo Pozo Salida de Víctor Cancino El Rottweiler De los azules Espínola Algo duro todavía el paraguayo Se parece la camiseta Herrera Al resto de los jugadores del agua Oscura la tonalidad Se puede confundir en algún momento Sí, bastante Pero eso se revisa antes, ¿no? Sí, señor En el hecho de tiempo se puede rectificar Es muy notorio Los dos son muy oscuras Espínola largo Arriba Arriba Cacú Diego Gabriel Ribarola Lo lleva rinda corta Millape Se devuelve Ribarola Cinco minutos del primer tiempo Este es Lanona Muñoz Ribarola El centro Arriba Sin problemas Bravo El portero de Colo-Colo Me gusta el arranque del partido Este es Rodolfo Largo en diagonal para Donoso Es pequeñito el papelucho Ganó Víctor Cancino Pide una mano Donoso Nada indicó el árbitro del encuentro Salida de Rojas Este es el Guillamaya Estamos en cinco del primer tiempo A través del CDF Sí Desde Ñuñua Con 25.000 almas Madrid Fernández Cuando gire se va a encontrar con Rojas Adrián El ex hombre de Bares Tino Y este es Villarroel Fútbol con Donoso Lo marcaba Cancino Subida de Rodolfo Se viene Colo-Colo Seis minutos del primer tiempo Abierto está Donoso Marca de Espínola Sacó el paraguayo Y el balón se va al córner Para Colo-Colo Y va para la ejecución El mismo Mauricio Donoso Y para el cabezazo Miguel Ramírez Y también el concripto También a Cebal Salvo Mena Todo a Colo-Colo arriba Salvo Rivarola Toda la U Baja Desciende El centro Muy débil Respuesta de la U La viene buscando Cristian Muñoz Quien emprende Veloz huida Marca de Rodolfo Se frenó Y tocó Para la subida Diturra Carga la U Abierto Rivarola Muñoz El centro Sacó Villarroel Con problemas Hace mal en la salida Respuesta de Rojas Adelanta Pepe Rojas Le pegó Tercido Desviado Saque de arco Tantas cosas Pueda haber hecho Antes que Lo que hizo Rematado de distanciera Contraataque Estaba todavía Con los colos Parado Todavía veríamos Viendo algunos hombres Después de ese tiro De esquina Con muchos acompañantes Remató al porter Está comentando El Caco Villalta A través del CDF Y el primer reto De Héctor Pinto Es para José Rojas Que está demorando mucho Cuando va en posiciones ofensivas Para regresar A su posición En la defensa Que te parece Jorge Si reiteramos La formación del popular Claro Con Bravo en portería Mena Ramírez Mazacebal Millá Pepilla Roel Piligron Y Madrid Donoso Neire Fernández Estos son los 11 titulares Del Grone Pinto Herrera en portería Defensa Ibarra Espínola Rojas Rojas Adrián Y Rojas José Mediocampo Cancino Iturra Muñoz Amaya Delantera Rivarola Y Yoino Sepine Donoso Sobre la última línea Sacó desde el fondo Adrián Rojas Para los azules Piligron Acosa un golpe De Yoino Si Y está bastante Bastante Resentido El jugador De Colo Colo Incluso ahora Que se detiene El partido Por parte de Pablo Pozo Tratan de encarar Al delantero Argentino De la U Me pareció incidencia De juego En la primera Observemos Pelota elevada Así Pierna arriba Hay exageración Pero igual La pierna va Muy arriba Y calza 52 Sí, sí, sí Le pegó Le pegó Le pegó Y el hombre fue A tierra Las imágenes Las imágenes Fueron Demasiado elocuentes Como para Percatarse Del error Del árbitro Haber no cobrado En la infección Y después Como si yo La jugada Y tú no Cobraste Me cobro yo Que es La teoría Que tienen los jugadores Que no es nada Es preciable Cuando hay falta De justicia No es lo deseable Y después De un enchevero Posterior entre dos jugadores Tiro libre Uno de ellos Creo que fue Cancino Y Acebal Que marcó En un clásico Te recuerdas Caco En el Monumental Le va a pegar También está Donoso Hay barrera No hay barrera Dice Johnny Herrera Sí, ahora se juntan Yoino y Cancino Tiro libre Para el Popular Apuesto a Donoso Nueve minutos Primero tiempo del partido Perdió la apuesta Caco Acebal Perdió con loco Loco Con tirar a Acebal A lo mejor Se tira a Donoso En una de esas Había gran distancia Lateral Madrid Salido desde el fondo De la Nona Muñoz Nueve minutos Del primer tiempo Del partido Y decíamos Antes del arranque Que hay siete jugadores De la encena titular De Universidad de Chile Que debutan en clásicos Se trata de Ibarra Espínola Adrián Rojas Cancino Iturra Muñoz Y Yoino Este es Víctor Cancino Iturra Definitivamente Manuel Iturra Se ve raro Con el pelito corto Derecho Ovejita De la U Este es Mena Más alto que largo Algo torcido Algo pifiado Ante la marca De Diego Gabriel Rivarola Y en el caso Colo Colo Solamente es Billy Grón El hombre que aparece Como debutante Lateral Rojas Arriba Mena Respuesta de Millape La viene buscando Fernández La baja Cancino Muy activo El volante de corte De la U Fernández Anticipo de Espino La mano en alto Lateral ofensivo Para Colo Colo Millape Villarroel Este es Millape Villarroel Abierto está Rodolfo Madrid Se proyecta Lateral Del Popular Lo lleva rinda corta Alcate y Barra El concripto Billy Grón Le persigue Y Barra También Iturra Billy Grón Solo saque de arco Para los azules ¿A dónde iba Billy Grón? ¿A dónde iba? Un ataque sin destino Sin compañero Y totalmente Rinconado por la línea Y presionado por dos Así no Partido equilibrado Tratemos de salir Por las bandas Grita Héctor Pinto A sus jugadores En la cancha Sí, pero él juega por dentro Él no juega Con volante externo Eso tendría que ser Los marcadores de puntos Después lo analizamos Se viene Millape Para el Popular Quizás si Barra Tira más Vocación ofensiva Donoso Fernández Largo para Neira Sacó desde el fondo Adrián Rojas Insiste el Torito Millape Lo trabaron Ganó Iturra La Nona Muñoz Este es Asepal Levanta el partido La viene buscando Rotolfo Y espera Neira Y este es el concripto Billy Grón Villarroel Borde externo Largo para Madrid A correr Madrid A correr Y Barra Lateral para los azules Otra vez los retos De Héctor Pinto Ahora para la defensa Universidad de Chile Que no despejan Rápidamente esa pelota Que pone en peligro La portería universitaria Si alguien echa de menos A Braulio Leal En Colo Colo Digamos que está Lesionado Un hombro Con un esguince Acromio clavicular Y tiene por lo menos Para cuatro semanas Incluso no se descarta La posibilidad de ser Intervenido quirúrgicamente Lateral Lo toma el Catey Barra Fuerte entrada De Beligrón A Muñoz Tiro libre Indica al árbitro Pablo Pozo Favorece a la U Si Estamos en 12 minutos A través del CDF La viene buscando El Guille Ezequiel Guillermo El ex hombre de Nueva Chicago De la Argentina Amaya Media vuelta El centro para Yoino Yoino Lo tuvo la U Avisó El mete gol azul En 12 minutos Lo tuvo Yoino Pero qué buen centro Estaba solo Cabezazo fácil Era para colocar la pelota Se dio muy 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 desviado Iba bien Con muy buena intención Con muy buena elección Observen Oye oye Lavo batido Qué buen centro Con pierna derecha De la izquierda Claro que fue Amaya ¿No? Si Le dio horrible Y claro Y apareció Yoino Ese hombre Cuyo fuerte Es precisamente El juego aéreo Que estuvo En que estuvo Pudo hacer la apertura De la cuenta Para la U Cuando juega Y barra Largo para Yoino Gana El joven portero Bravo Están jugando Los dos porteros De la Sub-23 De la Pro-Olimpico Serrera y Bravo Titular y suplente Respectivamente Si señor El concripto Miligrón Abierto Millape Marca de Amaya Ganó el argentino Tocó para Tico Gabriel Rivarola Mete un taco Goku Y este es Amaya Y abierto Muñoz Y por fuera La viene buscando Sergio Alejandro Yoino El mete gol De los azules Marca de Miguel Ramírez Rivarola Fue la respuesta De Miligrón Rivarola Juega bien La U Yoino 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 Posición adelantada La marca El pato Vaso alto Claro Tenía hace rato La bandera Ría El juez Asistente Que corre por la Andes Pero antes Una infracción Bueno ahí está Adelantado Ahí está Todo Ahí está Todo Todo Lo demás No vale Como en el barrio Esa infracción Ya no corre A pesar que fue muy violenta Ese remate Ya no tiene nada que hacer A pesar que fue desviado Porque la posición Lo anulaba todo Composte Arriba Rivarola Arriba Rivarola Arriba Mena Ganó el de Colo-Colo Villarroel Mena Este es Villape Se viene por afuera Lo anticipó Rojas Y ganó para la U Hubo falta Lo tomó el de la camiseta De la camiseta Lo tenía ahí el 19 De la Universidad de Chile De Colo-Colo Ahí lo tiene agarrado Lo que pasa es que se quejaba Millape Canta Había sido Falzón De Rojas Dos veces antes Le dio Recobraron a ti Millape Acá estamos viviendo Palpitando la primera fecha De la apertura Amaya y el centro Buscaba No Una amenaza solamente Aunque el jugador Rival Permanece en el piso No la va a mostrar El juez del partido Y eso si no es amarilla ¿Cuándo es amarilla? Eso es amarilla A dos metros Poso Inexcusable Cancino el infector No, así no Así no ¿Qué queda para otra? 15 minutos Del primer tiempo Mena Ha abierto Millape Este es Mena ¿No te pareció aquí, Claudio? Sí, Clarín Te di callado Mirá Como diciendo Que estás hablando Te di como diciendo Que es que tontero Hablas O estás hablando No Tiene toda la razón Villalta Pero está dirigiendo Pozo Ganado desde el fondo A Cebal Para los salvos Juega largo La vida buscando El rotol Fue anticipo De Ibarra Cortó para Los azules Este es Iturra La vida buscando Cancino Abierto Rojas Y cargan los azules 16 minutos Del primer tiempo Del partido Rojas En el centro Falló Mina Ribarola Le quedó a Yohino Notable El cheito Miguel Ramírez Que chilena Sacó el capitán De los salvos Cuando era gol De Yohino Que pierna Más oportuna La del defensor De Coloco De Coloco Ramírez Me pareció Adelantado Pero parece Que no No alcanzó Este menú Yohino Ahí va Taquito De lujo Y si no Se la quitan La toma Yohino Ramírez Con el esfuerzo De la mano Te fijaste No me pareció A mí también Me quedó La gran duda Con la posición De Yohino Si hubiera sido gol Habríamos repetido Pero pasó La vieja Sacó desde el fondo Rira para los azules Arriba Tigo Gabriel Ribarola Espera Yohino La nona Que quiere por fuera Se mire Cristian Muñoz Para los azules Y ahí está Ribarola Y la apertura Ribarola Ribarola Clic La foto Notable Bravo En 17 minutos Se ha perdido Goku Es que le llegó Dando bote La pelota Tenía que pisar Y yo creo que Eso es lo correcto Observen No puedo darle Primero Bote Bote Entonces Tengo que Conducirla bien Y después Trató de cachetearla Una posición Que parecía cómoda Pero se le fue Achicando con el arquero Y con el defensor Que corría Miren usted Trató de colocarlo Y Bravo ahí Dijo Buena jugada De la U Muy bonita jugada Por puntos Quien gana Caco La U Va ganando La U por punto El fútbol Lo juega El torito Villape Pizarro se molesta Definitivamente Se puso de pie Por primera vez A reprimir A sus hombres Es José Rojas Sabe que está avanzando Acordo Ponte izquierdo En esa línea de cuatro Venció la U Por ahí Ha encontrado Ahora un camino El otro es Amaya Descontino Pero también Villarroel Ganó Amaya Para los azules Rivarola Amaya Este es Sergio Alejandro Yoino Se viene el trasandino Al piso Villarroel Foul Dice Pozo De inmediato Estaba a 15 metros El juez del partido Pero Sanciona la falta Si no le mostró Amarilla A Cancino No le voy a mostrar Tampoco Amarilla A Villarroel Porque ya me comí una Bueno Allá Pozo Allá Pozo Un dato sobre el juez del partido Fue el cuarto juez En la calificación Del año pasado Por el profesorado De los árbitros Dos a dos Empató en el fútbol brasileño Cruzeiro y el América Al Cruzeiro de Rivaldo Lo tendremos el martes En Copa Libertadores Con la Udeconce Que ayer goleó Tebuco La nona Muñoz El centro Arriba Sebal Insiste Muñoz La deja ir Rojas El toque en descarga Buscando a Cancino Baja Ezequiel Guillermo Amaya Muñoz Que ha estado muy compenetrado Con sus compañeros Rojas Al piso Miligrón No está para libros El concripto Mandó el tiro de esquino Será córner Para los azules Juega corto Muñoz Amaya Muñoz El centro Segundo palo Arriba Uy Entraba Rivarola ¿Por qué no cabeceron La espalda? Porque la pelota había salido Porque Brabo le dejó pasar Y está de Brabo Ni al dos de la U Uno creo que era Rivarola Estaba afuera ya Estaba afuera No alcanza Tarde llegaron Rivarola Y Y Espínola Espínola Que ahora está tomando posiciones Perdón Caco Yo creo que Más que dejarla pasar Brabo Simplemente no llega ¿No la llega? Y el solo ¿No? Está para ese lado Puede ser ¿Eh? Excusémoslo Arriba Fernández El que gana es el catema Noribarra El ex hombre de Magallanes El taco de Rivarola Arriba Joino Arriba Miguel Ramírez Ganó el de Colo-Colo Miguel Acebal Meina abierto Millape Fluidas La salida del Popular Veinte minutos Se van a cumplir En los controles del CDF Millape Por fuera La viene buscando Donoso Anticipo de Rojas Cortó para los azules Este Citurra Y Barra Rivarola la pide Invadiendo terreno de Colo-Colo Quedó pasado Acebal Gana Miguel Ramírez Para los salvos Este es el concrito Miligrón Acebal El torito Millape Miligrón Donoso Bonita salida De Colo-Colo Sube Millape Baja Fernández Al área Va Neira Abierto está Villarroel Carga el Popular Villarroel Habilitado Neira y Fernández En el área Villarroel Arriba Fernández Uy Saque de arco Para ahí puede Explorar Colo-Colo En los arranques La subida de Rojas Que no vuelve rápidamente Vienen ustedes Cómo gana Villarroel Terreno Solo 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 Tuvo tiempo Para mirar Hacer el centro Y casi Fernández Después de ese golpe Cabeza Centro de Muñoz Estamos repitiendo De la U Y si se tira Y si se tira Ese era el panotazo De Bravo fallido Que recordaba Cubillo Que repetíamos En imágenes Se venía Fernández Se enganchaba por dentro Falta De Pepe Rojas Tiro libre Se quejaban En el banco de la U Que supuestamente había sido En primera instancia Falta de Fernández 21 minutos Del primer tiempo Acá Estamos viviendo El clásico Del fútbol chilero A través del CDF Millape Y el centro Arriba Cortó Espirona La viene buscando Madrid Se viene Rodolfo Falta Y esa es para Amarilla Pablo Si Esta si que si Porque se la muestran Al lateral De la Universidad de Chile Manuel Ibarra Camiseta 2 La primera Amarilla Del partido Si Que podría ser La segunda o tercera Totalmente a destiempo Totalmente a destiempo No vas a pasar Tú le dijo Que Que debut de Ibarra No 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 Ibarra eso no Eso no Bien Pozo La primera Amarilla Del partido Tiro libre Se inquieta Herrera El portero de los azules Baja toda la 1 Tiro libre Donoso El centro Arriba Herrera Sin problemas Descuelga bien Y se acorraudo La viene buscando Cristian Lanona Muñoz Abierto Está el Guillamaya El toque en descarga Para Diego Gabriel Ribarola La lleva rinda corta Villarroel Cambió por el centro Está Muñoz Cabezazo de Miguel Ramírez Y la pelota Se va al córner Será para los azules Y le anticipo Que la mayoría De los tiros de esquina En la Universidad de Chile Van a ir al primer palo Porque en las prácticas Héctor Pinto decía El segundo siempre es de Bravo Así que Al primer palo Y Espínola va al segundo Puede ser Pero ojo con el pivote Sí, claro Ahí está Joino Rojas No va a nadie De la web primero Espínola, claro El segundo palo Ahí está Adrián Rojas Con la 15 en la espalda El ex hombre de Palestino Centro Al primer palo Uy Sacó desde el fondo Millape Le quedó a Maya Le puede pegar Puede percutar Un rebote en Rodolfo Y la pelota Otra vez al córner Para los azules En 23 minutos Del primer tiempo El reto recién Se lo ha llegado En Colocolo Mena Que no fue al rebote En la jugada anterior Cuando atacaba Coloco 23 minutos Del primer tiempo Con la fiebre del fútbol Domingo Barra Tarde Centro abierto Arriba Joino No llegó Sacó Miguel Ramírez Se viene a contra Para Colocolo No llegó la cita Piligrón Medio vuelta del paraguas Espínola Arriba Sin destino Tiene su cinturita El paraguayo Tiene su cinturita Se dio vuelta con facilidad Frente a Fernández Sí señor Tendría que tenerla Porque jugó en el fútbol brasileño Tanto en Cruzeiro Como en Internacional De Porto Leir Así que algo tiene que mostrar Qué buena acotación O sea por currículo No se queda el paraguas No para nada Sacó desde el fondo El golero Bravo Arriba Fernández Neira Que se ha visto muy poco No lo peles No digan nada De Neira Te calla con un gol No pero no se ha visto No se ha visto Si estamos de acuerdo Estamos totalmente de acuerdo Pero en el área Manoleta no perdona Cuando Porteo Cali Jugó Regule Que solo golen Sí Pero estoy de acuerdo contigo El fútbol lo juega el Guille Ezequiel Guillermo Amaya A correr Yoino Marca de Miguel Ramírez Cayó Yoino Pero nada Hugo Levántate Salida del Toro Millap 24 minutos Del primer tiempo Acá estamos Sin goles Colocó Y la U Eñuñua Villaruel Fernández Anticipo de Espínola No llegó Rivarola El que corta es Mina Para los salvos Se devuelve Y toca para Bravo Y va a reponer Desde el fondo El joven portero Colocolino Miguel Ramírez Donoso Muéstrate Muévete Está reemplazando Espina Palabras mayores Falta ahí alguien No te has visto Más parecido Y por eso que no aparece Neira ni Fernández No ha tocado la pelota Prácticamente No le echan la culpa La marca La U Que no es mala Lo tiene que ir a buscar Y tampoco Tanta participación Ha tenido Cristian Muñoz En el juego Universidad de Chile Tienen cifradas Muchas esperanzas En él Porque en las prácticas Las hace absolutamente Todo Tiene que ratificar Después Muñoz ¿Qué tienes en el ojo? Sí Tiene un golpe Algo tiene Tiene que haber sido El partido del martes En Coma Libertadores Salida de Pepe Rojas Se ha visto mejor Coma Libertadores Y Miguel Ramírez Taco Nada más que eso Es verdad Un golpe que Viene hace un rato Yo creo que Por la trayectoria Por la edad Por lo que ya ha hecho Me parece que es la La posición que más acomoda Salir a buscar Ahí al hombre que viene Como stopper Más complicado Lo agarra un sprint Como el de En América Del Departido Cali Saca tres cuerpos Nos vamos a meter En recta Final del primer tiempo Sí Acá en Uñoa Este es Miquela Se va largo Arriba Fernández Y sin problemas Johnny Herrera El portero de los azules Este es José Rojas Amaya Arnaldo Espínula Rojas El puntazo de Amaya Cayo pide falta La dala Concede Pablo Pozo Falta de Vita Roel Tiro libre Mejor me quedo acá Son muchas Esas piernas Esas piernas amenazantes Jorge Colapolo Cambio de zapatos Realizó Víctor Cancino En Universidad de Chile Tiro libre Amaya Largo Falló a Sebal Ribarola Gol Gol De la U 27 minutos Apareció Diego Gabriel Ribarola 1 a 0 Señores Ganan los azules El clásico Acá en Uñoa Había estado Rondando el gol Lo había buscado Más la U Había llegado Más el cuadro universitario Había jugado Bien Yodino Estaba muy activo Ribarola El hombre que hizo el gol Para alegría De la gente universitaria A favor de la mano El partido Estaba jugando mejor la U Cuando vino ese gol Que sorprende Ribarola En buena posición Encima Del meta Bravo Que intenta la chica El centro que viene Desde La izquierda Que timing El de Acebal Señor Se estaba mirando Me gustaría otra más Ahí vamos a ver Oh Calculó mal Sí Harta responsabilidad De Acebal Harta responsabilidad De Acebal Ramírez Fue solo la marca Yovino Como que hubo un empujón Entre ver La pelota sigue Ahí Acebal No afina bien Su ubicación Timing Como dijo Muy bien Claudio Y aparece ese hombre Ribarola Buena definición Las luces que marcan El retorno La U Le gana Colo Colo Por 1 a 0 Muñoz Abierto el Cate Ibarra Yovino Y Ribarola En el área Ibarra Se llena de amag Tocó para El Guille Sequiel Guillermo Subida de Muñoz La nona Este es Ibarra Será lateral Para el Popular 28 minutos Del primer tiempo Se inquieta El banco de Colo Colo Mi estimado Jorge Claro Está inquieto Pero solamente se paró Una vez El técnico Jaime Pizarro Y sobre ese bal Digamos que hasta ayer Estaba descartado Producto de una 15 Todillo que sufrió El día jueves Hubo sonrisas En el banco de la U Para el gol Del Diego Gabriel Ribarola Soltaron al parecer Todas las tensiones Claudio Están ahora más contentos En todo caso Dando instrucciones A sus jugadores Fútbol con Villarroel Este es Billy Grón Pase largo Izquierda Perdón Claudio La cancha Me ayuda En el pase largo De Maya De Maya Neira pedía falta De Rojas Queda lastimado Neira Saca Ibarra Abierto Iturra Lateral Ofensivo Para el cuadro De Pizarro Se va a poner bonito El partido 29 minutos Recta Final de la primera etapa Rodolfo Miligrón Este es Acebal Pide más atrás Miguel Ramírez El capitán Se adelanta un par de metros Y abierto otra vez Con Rodolfo Este es Donoso Se viene por dentro Mauricio Donoso El centro Le quedó Fernández A ver si llega Miligrón Ganó Cancino Insiste Mena ¿A quién? Al Cateybarra Peras de la U Y le llamó la atención Héctor Pinto A Víctor Cancino Que estaba muy recostado Sobre la derecha Cuando él Es el hombre Que tiene que hacer Las coberturas Por la izquierda La perdió Joino Recuperación del fútbol De Acebal Levantó para Fernández A ver si le pega Donoso A ver si llega Villarroel Donoso Bosque de piernas azules Villarroel lo mató Con el pase Recuperación del fútbol De Cancino Y la contra para la U Muñoz Al piso Villarroel Levanta el partido De alto voltaje A Cañuñoa Este es Mena Subida de Miguel Acebal Tierra derecha Treinta minutos Del primer tiempo Lo gana la UCI Con anotación solitaria De Diego Gabriel Rivarola A Acebal El centro Muy largo el envío Para este otro sector Llega Amaya Será de banda Para el equipo De Héctor Pinto Ahí viene el pase largo De Amaya Ramírez con Forcejeo Yodino No alcanza A Acebal Le da un pico A la pelota Y aparece Ese hombre Rivarola Recordando en imágenes El gol De la Universidad De Chile Fuera de pantalla Trabaja ya el banco De Colo-Colo Claro Se inquieta Jaime Bizarre Manda a trabajar A su gente Billy Grondonoso Arriba Neira Falta Si señor De Cancino Que no tiene amarilla Y quiso hacer justicia Por su mano Porque reclamaba Antes una falta En su contra Tiro libre Por el popular Treinta y un minutos Del primer tiempo Del partido Acá estamos Viviendo Palpitando El derbi El clásico Mayor del fútbol chileno En la primera fecha De la apertura 2004 Repaso la banca Colo-Colo Con Eduardo Lodo Juan Pablo Huda Francisco Guayquipán Matías Fernández Hijo del Soto Salvo Villarroel Y mira todo Colo-Colo arriba Salvo Rivarola Todo la U abajo Donoso El centro pasado Muy largo Saque de arco Recordamos El banco De la Universidad De Chile Que estaba compuesto Por Miguel Pinto César Enríquez Marco Olea Roberto Cáceres Y Nelson Pinto Aún no los manda A trabajar El técnico De la Universidad De Chile Sacó Herrera Este es Ibarra El único amonestado Del partido Rojas Ahí está muy tranquilo Don Vladimir Bicorra Ayudante técnico De Héctor Pinto De Héctor Pinto El año pasado Fue ayudante técnico Por un partido De Julio Acuña ¿Se recuerdan? En Cobresal Claro En el debut De Acuña Sí señor Villarroel Miligrón Queda corto Yoino Anticipo De Miguel Ramírez Subida Y abierto Está Rodolfo Madrid Se viene Marca De Ibarra Pasa Madrid Lo trabaron Le sacaron La pelota Limpiamente Para los azules Ibarra Muñoz La pelota Se fue Lateral Para los salvos ¿Qué dice el árbitro? Que había salido La pelota Y ahora Hace el favor De la U El lateral No se va a conformar La U Con esto Hizo el gol Y como que Ah ya Nos vamos un poquito Para atrás Y vamos a hacer mal Y con lo cual Está creciendo Que siga Que siga Estaba bien Lo que estaba haciendo Juega largo Rojas Respuesta de Acebal Este es Villigrón No llega Donoso Recupera Cancino Pero se equivoca En la entrega Esperaba La subida de Rojas Ganó Millap Y este es Villarroel El torito Millap Papelucho Donoso Poco gravitante En este arranque En estos 33 minutos Del primer tiempo Al taco de Donoso Sube Villarroel Abierto Fernández Espera Neira Millap Donoso Muy frío veo a Donoso Millap Marca de Iturra Le va a pegar Villigrón Abierto Está Rodolfo Villigrón Se devuelve Para el otro lado Concripto Miguel Ramírez 33 minutos Del primer tiempo Largo para Donoso Marca de Rojas Pasa Villarroel Se equivocó El mundialista Ganó Espínola Para la U Juega largo Rivarola Lo trababa Yligrón Fernández Que recupera Para Colo Colo Anticipo de Muñoz La nana Se viene para la U Abierto Alcatey Barra Cayó Muñoz Y de una falta De Fernández Que dice Pozo La concede Pero sin tarjeta Tiro libre 34 minutos Del primer tiempo Ajá Tenemos un concurso Claro Cuál será el resultado Del superclásico Del fútbol Genero Alternativa A gana Colo Colo Alternativa B empate Alternativa C gana la U Versaje de texto Al 45-90 Y ya estará participando Junto al canal Del fútbol La camiseta original De Colo Colo La camiseta original De la U Más un balón De fútbol Ruibos Yadidas Respectivamente Este es Rivarola Al piso Villarroel Cada invento Lateral Poquito Colo Colo Poquito Colo Más la U Sin hacer nada Extraordinario Ha sido mejor Ha llegado más Ha estado mejor En sus líneas Ha tenido más creatividad En el medio campo Más solvente En defensa Colo Colo Extraviado En la cancha Rojas Abierto Ibarra A 10 del final Se viene el caté El centro Joino Arriba Miguel Ramírez Insiste Ibarra Pide Manoli Turra Ahí está Iturra Que pisa la pelota Va Fernández en la marca También le cierra Los espacios Neira Anticipo de Rojas Para los azules Largo No llega la nona No llega Muñoz Lateral Para el popular A se vale Este es Rodolfo Madrid Por fuera Va Villarroel Acá asoma Villarroel El ex caturro Donoso Villarroel Marca de Rojas Obstrucción Infracción De Rojas Tiro libre Y le pide calma A los jugadores De Universidad de Chile Específicamente A Víctor Cancino El árbitro del compromiso O equipado Que está en la banca Está para jugar Claro Si está en la banca Sí Hace rato Ahí va equipando No se saquemos Con atención Colo Colo Vamos Es Colo Colo El fútbol Lo juega el popular Madrid Millap Este es Villarroel Abierto Donoso Villarroel Donoso 36 Recta Final del partido Lo gana La 1 a 0 Anotación de Diego Abril Rivarola Neira 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 La marca Don Manuel Rodríguez Y que alegra Si estaba Hay alguna duda Ninguna Cuando salió La pelota Y está adelantado Y dos más Solo Así que Neira No debe Recapar Quiere ser Asistente De ahí Rodríguez Manuel Rodríguez Sacó desde el fondo Herrera Al portero De los azules Arriba Yoino Arriba Miguel Ramírez Pivoteo Yoino Antecipo De Mena Que le ganó Rivarola Este es Millap Miligrón Hubo un rebote Ganó Iturra Y este es Muñoz Abierto Ibarra Y carga Los azules 37 minutos Del primer tiempo Con la redonda Moción del fútbol Ibarra Se proyecta Alcate Ibarra El centro El rebote En el Cheito Ramírez Y el balón Al córner Por vez primera Se proyectó Ibarra Dejo mano Ah Cuando hizo el centro El árbitro Se desentendió Tiro de esquina Y acuda De la cita El paraguas Arnaldo Espinola Y baja Fernández También está Iturri Baja todo Colo Colo Será Córner Para los azules 38 minutos Del primer tiempo Del primer tiempo Es el cate El cate El cate Primer tiempo No despierta Buena jugada Buena jugada De los 27 Peñeros Adrián Rojas Y no goleó 5 a 3 A la Unión Española Católica Le ganó Galaudas 3 a 2 Temuco De local Cayó 0 a 5 Ante la U de Conce Buen triunfo Para el equipo De Meneses Saludos Para Oscar Qué manera de recuperarse Claro Va A un partido Recién Dos Libarona Claro Y el otro De Copa Libertadores Buen arranque Para el Gordo Meneses Ibarra Este es Muñoz Se viene por dentro Espera Joino Fue muy bueno El empate En Copa Libertadores Ante el equipo Del Pony Miligrón Largo Para Fernández Muy profundo El envío No sale Nunca Herrera Uy De haber una eternidad Johnny Y ahora Apura la salida Y se viene Rojas Cancino Caía Villarrué Villarruel Villigrón Donoso Otra para Villigrón La marca es de Muñoz Villarruel Donoso Abierto Millap Quedó pasado Para Rojas Amaya En definitiva Al centro Espínola Mandó al córner O solo lateral Al córner De febrero Poco pulcro El paraguas Espínola Mandó al córner 43 minutos Del primer tiempo Se nos va La primera etapa Será córner Donoso Y el centro Arriba Fernández Lo tiene estobadito El paraguas Espínola Sobre el segundo palo Sube Mena También lo quiere Acebal Donoso Que centro Débil Horrible Sacó Cancino Y no llega Maya Y será de banda Para el popular 43 minutos Del primer tiempo Se nos va La primera etapa Donoso Millap Neira Se ha enganchado Manolete Neira Por fuera Abierto Rodolfo Neira Madrid Muy largo El envío Igual llega Rodolfo El centro Arriba Neira Sacó Rojas Donoso Donoso Se quedó Con la pelota En camaralento Le pegó El Yoruba Muy encima Pero demasiada dificultad Por una pelota Relativamente fácil Para Herrera Se le escapó Bonita llegada del popular No se ha acomodado nunca El Congre Fernández El delantero de Colo-Colo Rodolfo Este es Madrid Quiere despertar Colo-Colo Del letargo Miligrón Abierto Moisés Villarroel Habilitado Marca de Rojas Villarroel El rebote en Rojas Insiste el mundialista Villarroel Lo anticipa Amaya Sin mayores complicaciones Le sacó ¿Cómo le dijo El Congreo? Así no lo decían A Fernández ¿O no? Nadie escucha Amarilla Para Mauricio Donoso Camiseta 17 En Colo-Colo La primera de los salvos Por la falta sobre Amaya Un minuto Tiene tantos apodos Este Fernández La Pantera Silvio Cuchillo Congre Sacó Herrera Arriba Mina Un minuto Y se nos va muchachos El primer tiempo Eso Este es Amaya El Guillemaya Cayó Como falta de Millape Será tiro libre De Villarroel En definitiva Millape lo cargaba Y por detrás fue Villarroel Bueno Está bien Se inquieta Bravo Claro Enfrente tiene a Joino También a Ribarola Que marcó el desequilibrio En los 27 minutos Tiro libre Ganan a 1 a 0 Ahí está Muñoz Cristian Muñoz El centro Joino Se les partió la pelota A Ribarola Joino Rojas A quemarropa Y Miguel Ramírez Al lateral Fútbol con Rojas El Guillemaya Sacó Millape La viene buscando Donoso Que dice Don Pablo Pozo Indica la mitad De la cancha Primer tiempo Terminado Señoras y señores Anotación de Ribarola En los 26 Le da la victoria parcial A los azules 1 a 0 Arrancó el segundo tiempo Con Villarroel Miligrón Abierto Rodolfo Se viene tímidamente Madrid Lo trababa Maya Hubo una falta De Cristian Muñoz El 22 Tiro libre Amanece recién El segundo tiempo Acá en el estadio nacional Villarroel Mena Desde el fondo Miguel Ramírez A jugar largo A apertura Para el toque de la legua Huayquipán Quien se viene por fuera Marca de José Rojas Villarroel El toque en descarga Buscando otra vez A Huayquipán Largo Abierto Tomó un rebote lateral Para el popular Huayquipán Villarroel Huayquipán Se viene por dentro Marca de Rojas Este es Donoso Muy frío Donoso Huayquipán A ver quién llega Madrid Madrid largo Muy profundo El envío Para Neira Llegó Manolete Saquetez del fondo Para la U Trabaja ya el banco De suplente De la Universidad de Chile Que está integrado Por Miguel Pinto César Enríquez Marco Olea Roberto Cáceres Y Nelson Pinto Ya Colo Colo Le queda a Lobos Ueda Fernández Y Soto Ahí está el banco El Chupa Pinto Y César Enríquez También el caballero del gol Trabajando al borde De la cancha Cuando se viene Villarroel Miligrón Abierto Madrid Pide Neira Fernández En el área Vuelve el Catey Barra Y la U Este Rodolfo Madrid Se llena de amagues Miligrón Fútbol con Villarroel Interrupción de Cancino Sacó Iturra Y este es Amaya Lo viene apurando Fernández Caía Amaya Pedía un falta Nada indicó Pozo Y carga Colo Colo Ha abierto Huayquipán Largo para Fernández Bastavilla Marcando una falta de Rojas Sin problemas Herrera Salida de Herrera Desde el fondo De la U Dos y medio Del segundo tiempo Acá estamos Contra Villalta Sugarrete y Cubillos Palpitando la primera fecha De la apertura Arriba Sebal Lo venía buscando Yoino Amaya Se equivocó Yoino Ganó Ezequiel Guillermo Amaya Abierto Cristian Muñoz Interrupción de Miguel Ramírez El capitán lateral De banda para la U Lo venía buscando a Ezequiel Lo venía buscando a Ezequiel En el banco En el banco por primera vez Bravo y Miguel Ramírez No mató la escalera Caco Villalta Vequé conversando Muy a la pasada Con el cuarto árbitro Y le dije La camiseta Herrera Igual la polera Si me dijo Tratamos de remediarlo Pues la de recambio Era más igual Era peor Era peor Así que tuvimos que conformarnos Con esto Así que Aquello que dijimos De la falta de precaución De no preocuparse Se preocuparon los árbitros Y no pudieron hacer nada Algo mejor que esto Ray Mandujano Es el cuarto juez Si señor Cancino Recuperación del fútbol De Guayquipán Se viene el Guay Que ahí está Donoso Este es Guayquipán Abierto Neira Por el centro Fernández Al piso Cancino Baja Neira Muy trabado Recuperación del fútbol De los azules Ezequiel Guillermo Amaya Muñoz Cristian Muñoz Ribarola Muñoz Cuatro minutos Del segundo tiempo Se equivocó La nonna Ganó Desde el fondo Se va Y este es Guayquipán Se viene por dentro Marca de Rojas El toque en descarga Anticipo de Cancino La quería Villarroel Y recupera Amaya Y se vienen los azules Ribarola y Yoino En el área Como falta De Mena De Mena Sobre Ezequiel Amaya Tiro libre Es más que una infracción Camino al gol Destrucción de la opción Me parecía para Amarilla A mí me pareció para Amarilla Si no va la pelota Llegó drástico De las vacaciones muy altas Si no hay que se escapar Para saber que uno no llega A esa jugada Hay una sensación de tiempo Distancia Balón Pierna Que uno calibra Y ellos son profesionales Con mayor razón Cinco minutos Del segundo tiempo Del partido Lo gana la U Por ahora 1 a 0 Le puede pegar Cristian Muñoz 5 en el paredón Dos calvos Villigrón y Fernández El señor También está Amaya Se viene el silbato De Pozo Le va a pegar La Nona Le pegó Gol de la U Gol De la U Iturra Manuel Sí 2 a 0 Es verdad Gana la U Que vuelve A reencontrarse Con los goles De la mano De Pinto Iturra Y el 2 a 0 Señores La tarde Se vuelve Profundamente azul Cuando Iturra Le da El segundo gol A la reja A acelerar Iturra Que distinto Se ve Con el pelo corto Autor Del segundo gol Parado Quedó bravo Parado Absolutamente Pudo haber sido Gol de De tiro libre La plata Se estrelló En el poste Ahí viene el remate ¿Cómo es que Golpea en la cabeza De alguien? De Yohino parece Sí Vamos a verlo Vamos a verlo En Cheve Claro En Cheve Cabeza de Yohino La espalda La espalda de un hombre Colo-Colo De Acebal El poste Y no hay reacción De la defensa De Colo-Colo Con todo el alma Le pega ese hombre De la espalda de la espalda Pero no arriba De la reja Perfecto Ganó el Catey Barra Medias Cuando devolvió A Madrid Este es Manuel Neira Villarroel Una buena carta Para Colo-Colo Podría ser el huevito Soto ¿No? Sí Pero no se inquieta Todavía Pizarro Y no hace Indicio de que pueda Haber un cambio Villarroel Sacó Iturra Lateral Cancino En definitiva Víctor Donoso Hubo falta De Cancino Sí Pita Pablo Pozo Tiro libre Y quedó lastimado Cancino Claro Bien Tarjeta amarilla Inclusive Ahí está la amarilla Para Cancino Estuvo bien Pozo Era para amarilla El empujón De Cancino Ocho minutos Del segundo tiempo Lo gana La U2 a 0 El clásico Mayor del fútbol chileno Dos en la barrera Arriba Neira Arriba Fernández Arriba Biligrón Acebal Miguel Ramírez Sobre el segundo palo Vuelve toda La U Donoso El centro Fernández No llega El despeje Desde el fondo De Víctor Cancino Para la U Arriba Ribarola Ganó Mena Pidió falta Ribarola Le la concede Pozo Bien le dice Claro Si te la cobraron Al favor Ahí apareció inflexión En todo caso Seguían agarrando Entre Ribarola Y Villarroel En todo caso A mí no ¿No te apareció Claudio? No te apareció Iban tomados los dos Ya Marco Olea Va a ser La primera sustitución En el cuadro De la Universidad de Chile El caballero del gol Se nos viene En la U Ocho Casi nueve minutos Dos a cero Gana los azules Y manda otro delantero A la cancha Héctor Pinto Pero va a salir Un delantero Se nos va a llo ir ¿O no? No Se va a Ribarola El caté Ibarra Le pegó Sentarse señores Que cerca Lo tuvo Ibarra Pudo ser el 3 a 0 Estaba haciendo más equipo Ribarola Más función de equipo Más colectivo Bajando más Recorriendo más Había hecho un gol Y lo habíamos señalado Estaban guardando A Marco Olea Para la segunda etapa Así es Ingresa Ahora en reemplazo De Diego Ribarola Camiseta 7 Está en la cancha El 11 Olea Pregúntale fuera El micrófono Si estaba El pido cambio Si lo sorprende Por favor A mí me sorprendió La salida De Diego Gabriel Y era más Por Joino Prefiere mandar Pinto uno Por afuera Y Joino Ahí por Por el área Fernández Villarroel Abierto Guayquipán Marca de rojas Guayquipán y Neira Lo viene buscando Espino La sacó Arnaldo Lateral Para el popular 10 minutos Del segundo tiempo Francisco Si tenía un golpe Muy fuerte Entre la rodilla Y la pantorrilla Tenía marcado Los estoperoles Es por ello Que pidió el cambio Rigar No parece Cuando viene Neira Neira en el área Pura última línea Se devolvió Marca de rojas Le va a entrar Donoso Donoso Le pegó Muy recto Guerrera ganó Pero se está chaviendo Más colocado Llega más armadito Y otra más Ahora Mena Ah bueno ya Mientras repetimos El remate de Donoso La contención de Herrera Y Mena con amarillo Sucesión de infracciones No hay jugada Que no vaya con Con la Ya Mira ahí Le dolió todo Hasta mí me dio doble Se viene la U Rojas El centro Arriba Uy Dubitativa La salida de Bravo Este es Rodolfo Madrid Abierto Neira Se echa atrás Busca compañía Colaboración de Donoso Le quitaron la pelota A correr Iturra Despeje de Acepal Lateral Para la U Se desvía Con el remate De Muñoz Recordemos que De dos pelotas De distancia De tiro Llega Salió Lo corre la U La gol de Rivarola Amaya En este Remate De Muñoz Un desvío Ahí de Jovino Espalda De Acebal Poste Y después Iturra Casi doce minutos Doce minutos Del segundo tiempo Del partido El clásico Setiñe de Azul Gana la U Dos a cero Se viene y barra Y barra El centro Despeje de Villarroel Arriba Fernández A correr Neira Anticipo El que madruga Es Espínola Tocó para Herrera Y abierto Está Rojas Pero prefiere jugar Largo Johnny Ganó Meina Apertura para Guayquipan Se le escapó Lateral Para la U A propósito Del recientemente ingresado Marco Loea Lo mencionamos Antes de la transmisión Pero es bueno repetirlo Tiene un récord En las divisiones Cadetes de Universidad de Chile Olea Anotó 54 goles En una temporada Superando el récord Que tenía Marcelo Salas En la U ¿Qué le parece? Me parece bien Para Olea Y después Refrentó todo En la U De Conce Yo le partió Vistoso Lo vi bien Olea Neira Donoso Mete reversa Y se queda Con la pelota Rodolfo Madrid Este es Billy Grón El concrito Abierto está Guayquipan Para los salvos Largo A ver si llega Villarroel Llega Villarroel No llegó Fútbol Desde el fondo Para la U No mete Ruiz Espínola Pero rendidora Se afirmó La defensa En la U Eran los déficit Que tenía Y que arrastraba El elenco Víctor Hugo Castañeda Desde el fondo Sacó Herrera Arriba Yoino Arriba Mena Este es Billy Grón Se devuelve Se complica Bajo Lea Lo pasó a llevar Billy Grón Villarroel Abierto Guayquipan Largo Para Neira La marca Es de Rojas Este es Neira Se abrió un tanto El balón Ahí está Barolete 14 Se van a cumplir Del primer tiempo Del partido Las pifias Para quien John Para Neira Donoso Habilitado Fernández En el área Donoso Y el centro Se demoró Se demoró Que yo que estaba Un poco compenetrado Donoso Sí Muy frío En el accionar El papelucho Eh mire Donoso Mano Falta Esto es bien Era muy frío Y justo Ahí está Lo ha pasado a llevar Y después Algunos critican Que Espina Con treinta y tantos El titular Pero que quiere Si es cierto Eso Para dos cambios Pizarro No me di Si le digo Viene Soto También Detestado De las fichas En la máquina Jaime Pizarro 14 Con treinta Del segundo tiempo La tarde Se vuelve Profundamente azul Cuando la una Y gana Colo Colo 2 a 0 Anotaciones De Rivarola Y el ex Otra vejita Iturra Le ganó Le ganó Víctor Cancino Una de las figuras En el medio campo El rottweiler Del equipo universitario Falta de Miligrón Sí Y el otro Neira 16 minutos Dos del segundo tiempo Da en el huevo En el huevo A la U Soto Y la última línea Soto El ex hombre De Wanders En el centro Está para Úbeda Úbeda Ya que de arco Eso dice el árbitro Pedían Corner No lo concede Quiere una salida Quiere una salida más rápida Más explosiva Héctor Pinto 17 los controles De CDF Sacó a Reira Arriba Olía Le ganó a Cebal Uda queda enganchado En Colo Colo Bastante más retrasado Que Soto y Fernández Sí Cancino Marcel Lía Va a ser la de Onoso Y Guayquipal Lo veo muy abierto Muy retenido Por aquel sector Miligrón Anticipo de Amaya Ezequiel Guillermo Jesús Amaya Se viene por afuera Falta de Miligrón Puede caer Amarillo Ya la tiene Por el momento Solo el tiro libre No tiene Amarillo Tenía Amarillo No 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 tiene No Hice una infección recién Hace un instante Miligrón Me quedó la sensación de Amarillo Salisco Han sido letales Las pelotas detenidas Para Colo Colo Es para aquello que se inquieta Bravo 18 minutos Del segundo tiempo Del partido Está la nona Cristian Muñoz El tiro libre Arriba Uy Con problemas Bravo Se marcó falta Al golero de Colo Colo Tiro libre Arriba Rojas Muñoz Cancino Los soles que bajan Rojas Largo Gana Mina Este es Guayquipán Villarroel se equivoca Recuperación del fútbol de Muñoz Y carga la U Que quiere liquidar Billy Grón Lo trabó Iturra Ganó el de la U Buen partido de Iturra También de Muñoz Abierto Habilitado el delantero El ex goleador de Guachipato El centro Le dio horrible No Hubo un rebote En definitiva Y se va al córner Y de mantenerse el resultado Marcaría la diferencia Con los tres últimos partidos Que fueron empate Entre Colo Colo y la U Va la nona Hace harto tiempo Que la U no le gana Colo Colo en un clásico ¿Da para ole el partido? ¿Por qué le dicen la nona a Muñoz? Tú le pusiste No, no A mí me basaron el datito Antes del partido Porque a sus compañeros Les fue leído Ya La nona y el centro El segundo paro Ya preguntara Tiene carita de vieja, ¿no? Porque sus compañeros Dicen que tiene carita de vieja Obviamente no le gusta El sobrenombre Pero ya lo tiene patentado Y Iturra está en la cancha, ¿no? Dígame abuelita mejor Ya, porque vamos a hacer Madrid Este es Fernández 20 minutos 2 a 0 Gritar ole, ole Cuidado Guayquipán largo El huevo O el soto Marca de espino La sota Buena jugada Ultima línea El centro Muy débil Y sin problemas Herrera Le ha apenado Conductar a Colo-Colo Hoy Sí No, Colo-Colo Ha jugado mal Colo-Colo 20 minutos Del segundo tiempo Guayquipán Rodolfo Madrid Solo Solo Dice Pizarro Al borde de la cancha Este es Madrid El clásico es azul Lo gana la U2 a 0 El huevito Soto Hace bal Soto Este es Villarroel Hace bal Apertura para Madrid Lo apura Yoino Lo viene buscando El Catey Barra Soto Madrid Ganó Ibarra Insiste Piligrón Abierto Guayquipán Mete Reversa Guayquipán Le persigue Muñoz Cichina Tamaguis El ex hombre de Magallanes Guayquipán Madrid Apura Rodolfo Abierto Soto Le va a pegar Madrid Está habilitado Soto Me parece Soto Ander arriba Alto Uy Me parece Si es que hubo muy finita La posibilidad de adelantada Bueno, la fútbol que no Pero Voy a caer a lo mejor de mentiroso No me pareció adelantado Van a pasar las imágenes Que van a llegar en cualquier momento ¿Te aclara algo? Más adelantado que no Más adelantado que no Por muy poco Si puede venir otra vez Lo que pasa es que Al recibir se devuelve El huevo Soto Hay un hombre en la U Pero me parece que no alcanza A habilitarlo Ahí viene 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 Está adelantado Sí, está adelantado Sí, señor Está bien Se viene la U Señoras y señores El centro Falló el Chaito Pero no, bravo El portero de Colo-Colo 21 con 30 Billy Grón Abierto Fernández Algo trabado Por Cancino Anticipaba Ibarra Y se viene Silvio Fernández Para Colo-Colo Lo trabó Cancino En la pelota Dice el árbitro Sacó Rojas Se queda reclamando Silvio Fernández Hubo nada Fue pelota solamente Olea Tracción de Villaruel El que sube es el Catey Barra Ibarra Abierto Olea Largo para Joino Se viene el tercero Joino Otra Bomenna Justo a tiempo Se viene la contracarga Para el Popular Villaruel Abierto el huevito Pica Soto Barca de Espino Ahí está Soto Pasa el Spiderman Muy largo el envío de Soto No llega Úbeda Fútbol para la U Qué devolución le hizo Soto Como si fuera a 13 años No llegaba ni con la moto Escuchó a Pizarro Cato Francisco Dalia ya Por el sector derecho Se había venido por el medio Huayquipán Ya En los últimos minutos Es que ha subido a Madrid En estos minutos Y se lo vio Pizarro también El fútbol es con Cristian Muñoz Iturra Olea Marcada Sebal Insiste Muñoz Lo trabó Villaruel Falta Tiro libre Inflación fue Pero el alarillo Que dio De la U Impresionante 23 minutos Del segundo tiempo Ha llegado con muy poca profundidad Colo Colo En este segundo tiempo De mantener este resultado Sería la victoria Número 41 De la U En la historia de los clásicos Perfecto El Guille Osequil Amaya Para el tiro libre Y mucha distancia Tres en el paredón 24 minutos Gritos Instrucciones De Bravo El portero Colo Colino Ribarola Iturra Le da la victoria parcial A la U Le pegó Arriba Se destina Colo Colo Ganaba por su parte 63 De las ediciones De este partido Esos portoreros oficiales ¿No? Claro Huayquipán Este es Spiderman Huayquipán Pilla a Roel Lo marcaba Amaya Y le ganaba Se equivocó un azul Y este es el huevito soto Que espera la subida de Huayquipán Veo en el área úbeda Veo a Fernández El huevito lo quiere Sobre el primer palo Muy pasado Sacó el Catey Barra Sin mayores inconvenientes Complementación de Amaya La viene buscando Y la viene bajando Y pica por fuera Se viene Olea La marca es de Peligrón Olea Buena jugada Pide falta De Acebal Yoíno Amaya Abierto Muñoz Ahí va la nana Le pegó Ganó Bravo Y va a ver Amarilla para Para Olea Por una supuesta simulación Luego falta el huevo soto Ahí De Rojas Tiro libre para el Popular Se le acaba el tiempo 25 minutos En el segundo tiempo Con la fiebre del fútbol En domingo Acá estamos en el Nacional A través del CDF Se viene Rodolfo Madrid El rebote de Iturra Extrema recursos No puede Y Barra evitar Que la pelota se vaya al córner Será para el Popular Van Ramírez Mena Y Acebal subiendo Ahí está el huevito Con los cachetes inflados A lo Kiko El huevito soto Que quiere su gol 26 minutos Del segundo tiempo Del partido A todo Colo Colo Arriba El centro Arriba Sebal Sin problemas El despeje es de Cancín Es de Zamaya Profundo buscaba Muñoz Anticipo de Villarruel Para el Popular Abierto soto Pero que hizo Villarruel Pero que hizo Villarruel Pase al vacío Pase al vacío Le dicen en algunos lados Extraviado Colo Colo Claro Tiene el espíritu de lucha todavía Pero Sin conductor Sin guía Ciego En su llegada Desordenado En su composición De medio campo De delanteros Complicado Disorientado Esa es la palabra Villarruel Ganó Rojas Este es Amaya Muñoz Amaya Largo para Joino Joino Y el tercero Joino Y el gol Joino Y el gol Joino Y el gol De la U Gol De la U Sergio Alejandro Joino Que si sabe De goles 27 minutos Del segundo tiempo Para secultar Las aspiraciones Almas Joino Y el abrazo De brazos Tembolosos En la trinchera Joino Y el 3 a 0 Joino Y es goleado A Ñuñua El poder De finiquito De un hombre Goleador Por excelencia De Joino No era fácil A pesar Cuando uno Está solo Con el arquero No siempre es fácil A veces Se complica Avanzó Tuvo Tuvo tiempo Derecha 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 Y sigo La pego A mi pie Me pongo La derecha Y remato Bien Joino Bien la U En cualquier momento Se viene Nelson Pinto En la Universidad de Chile El chupa 28 minutos Del segundo tiempo Lo gana la U 3 a 0 ¿Quién lo iba a decir? Desde el 89 Que no perdía La primera fecha Colo Colo En aquella oportunidad En aquel año La Serena Lo ganó 2 a 1 Allá en la cuarta Región del país Se viene Huayquipán Para los salvos Soto ¿Sabe lo que me inquieta Caco? De Colo Colo Es que está en Copa Libertadores de América Y ya Perdió su primer partido Y de local Sí señor Ahora hay tarjeta amarilla Para Miguel Ramírez Que llega a destiempo Sobre Ezequiel Amaya Y en un grupo súper complicado Ni más ni menos El próximo Real Bien mostrar a la amarilla Se arrepiente Ramírez Pide las excusas Mira al árbitro Y se la lleva Lo que le bastaba Es a Colo Colo Para que a Plato local No era suficiente En el Plato Internacional Y ahora el agravante Que tampoco a lo mejor Le basta para que a Plato local El primer partido A lo mejor no sea más exagerado Buen partido de Amaya De los buenos partidos Que lo he visto Lo he ordenado En su puesto Exactamente Se va al 10 En la Universidad de Chile Ezequiel Guillermo Jesús Amaya Ingresó al 29 Nelson Pinto Me imagino que Villalta Ya tiene algún candidato Para la figura del partido Cuando quedan 15 minutos Ya no responde Muñoz Hay varios Hay varios en la U Me ha gustado Muñoz Me ha gustado Yodino Me ha gustado Iturra Pero quedan 15 minutos Para buscar la definición absoluta Arriba U Pero no llegó Spider Más lateral Para la U ¿A qué tienes tú? A mí me ha gustado Muñoz Me ha gustado lo que ha hecho Muñoz Cancino también Este Chico Iturra Con personalidad Muy bien la doble función Marca Y llega arriba Y llega tan bien arriba Que se matriculó con un gol El segundo de la U Jugaba muy pegado A la línea con Castañeda Se fue más al medio Bueno hizo línea de cuatro De dos y dos en el medio No se fue por la línea de cuatro Abierta con dos externos Salida de Madrid Reflexión Y ventaja bien Miligrón Soto El huevito quiere Marca de Pinto Le ganó el azul Tocó para Cancino Rojas A apertura para el Catey Barra Largo el envío Gana Sebal Lo apura Yohino Le ganó El autor de la tercera conquista azul Yohino Lo viene auxiliando Pinto Cayó Yohino Falta de Sebal Tiro libre Me dio la mano No hace bala Quedó picado Le pasó la mano Para Meles Que se llevó largo Está calembrado Yohino ahí Por lo menos Eso hicieron En un ejercicio de estiramiento Recta final del partido 31 minutos Adrián Rojas No ha lucido Pero ha cumplido Adrián Rojas Tiene oficio En aquel puesto Sí Oye Palestino Qué manera de sacar jugadores Se lo fueron todos Igual ganó Y sacó más jugadores Ese es futuro Hay un chico Herrera Muy bueno Un delantero de Palestino Bueno y también Castillo Que hizo tres goles ayer Ayer me gustó su base Me gustó su base Y era Y venía de tercera división Fugó bien De San Luis Sí señor Hizo más de 40 goles Seleccionado sus 23 Mire la carita de Don Jaime No es para menos Pierde 3 a 0 Su equipo No levanta cabeza El popular Dos derrotas consecutivas Una en el plano internacional Y esta En el arranque de la apertura Ese es Madrid Y ante su archirrival La U Fernández Biligrón Arriba Úbeda Sacó Rojas Le quedó Madrid Abierto está Y va Guayquipán Y va el huevito Y va Úbeda Úbeda Se mire por dentro Buscó el camino más difícil Salida de Rojas Pinto Lo trababa Úbeda Como falta Claro Y ha resentido el hombre De la Universidad de Chile Ojo con Acebal y Yoino Que hace rato Se están dando de manotazos Incluso por ahí Intentos de cabezazo Entró Manuel Rodríguez Que es el árbitro asistente A tratar de separarlos No puede esa pierna Quedar con la amena sanción Del cobro Fue fuerte Un hombre correcto Agrable muchacho Pero ahí se la mandó Recta final del partido Sí, acá lo gana La Universidad de Chile 3 a 0 En el arranque de la apertura Iturra Abierto al Catey Barra Anticipo de Ubeda ¿Qué dice el árbitro? Que hubo falta En favor de la U Dime, ¿quién más grave? ¿La tarjeta amarilla La simulación de Olea? ¿O esas inflexiones Que no se muestran la amarilla? Claramente las inflexiones Yo no digo que no se muestran la amarilla Por simular Estoy de acuerdo Pero no daña Y se deja sin mochar la amarilla Ocho que sí Como ven daña Olea arriba La marca de Mena Se viene el Catey Barra Y Barra por fuera Pinto y el centro Puede caer el cuarto Para la U Le persigue Miguel Ramírez También Rodolfo Pinto Entra fuerte Úbeda Lo traba Madrid Lateral para la U 34 minutos del segundo tiempo Acá estamos viviendo Palpitando la primera fecha De la apertura Através de CDF Eches Joino Miguel Ramírez Hace bal Con problemas en la salida Guaiquipán Villarruel Guaiquipán ya correrá El huevito por fuera Se viene Soto Marca de Espino No lo tiene Estampillado el paraguayo Resbala Soto Se viene Soto Soto y Guaiquipán Por dentro Feble marca de Cancino Le queda Villarruel Tocó para Biligrón Se equivocó el concreto Hubo largo Iturra Y este es Joino Hubo falta Sí De Joino Sobre Acebal Y muchos hinchas de Colo Colo Ya ganan Vías de AXS Claro Quedan Reglamentariamente 10 minutos Para el término Del partido Fútbol con Biligrón Lo lleva tomado Muñoz Biligrón Es Villarruel Abierto Guaiquipán Soto Fernández Y Spiderman 3-9 en el área Villarruel Luego falta De Pinto Del Chupa Tiro libre César Enríquez Va a ingresar En Universidad de Chile Apura Guaiquipán Abierto Madrid Madrid Feblebarca Di Barra Madrid Del centro El rebote En Rojas Y este es Muñoz Fluida salida De la U Abierto el Chupa Se viene Pinto Para los Azules Abierto Lea Pica El caballero del gol Está habilitado Por el centro Está Joino Le marca Mena Le marca Villarroel Aolea Pide una mano Lea Nada indicó Pozo Salida de Miguel Ramírez Este es Biligrón Frenaron El ingreso De César Enríquez En la U Ante una posible lesión De Joino En todo caso Está en veremos Todavía el cambio Guaiquipán Entrada fuerte De Rojas Y queda lastimado Úbeda Pero ya está de pie Iturra Muñoz Subida de Ibarra Ya a correr Joino 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 Gol de la U Gol De la U Sergio Alejandro Joino En el 4 a 0 Y se desata El carramán azul 36 minutos Del segundo tiempo 4 a 0 Goleada Joino Yo no me pongo Yo no me pongo de pie Como percuro Me subo arriba De la silla Genial Golazo Golazo De Joino Que buen pase De Ibarra Lo dejó solo Solo Veo a Bravo adelantado Bueno para quien les cuento Mira eso es lo de Ibarra Que ha hecho un buen partido Esto es lo de Joino Me callo Y aplaudo Me callo Y aplaudo Todo Eso fue consciente Eso no fue por si acaso Eso fue porque Estabas tu arquero adelantado Caco Escuchen los aplausos Porque Se fue justamente Sergio Alejandro Joino Reemplazado por César Enríquez Para mi el mejor hombre La cancha Anticipo mi votación ¿Quién Joino? Si Bueno La revancha En la capital De Sergio Alejandro Joino Qué manera de votar Con la camiseta de la U En un partido oficial Joino Guayquipán En el centro Úbeda Úbeda Arriba Se la perdió Spiderman Se la clava abajo Era gol Parecía la posición Que tuvo en el primer tiempo Joino Y en el mismo arco Observe Alfiro Cabezazo Sobre el travesario Unas pocas llegadas Que ha tenido Colón Muy pocas Muy poco ha llegado Con los goles En este segundo tiempo Desordenado Desorientado Tú dijiste Esa es la palabra Extraviado en la cancha Políticamente 4-0 Cuidado Ni siquiera es engañoso Arriba Se acorre Alargo A correr Olía El que gana Es el colero Claudio Bravo Ahí está César César Enríquez Consignado Abandonó la cancha Sergio Alejandro Joino Soto Abierto Madrid Espera Fernández Lluveder en el área Marca de Iturra Madrid Se devuelve Busca compañía La pide Biligrón Acebal Acebal por fuera Rodolfo Madrid Gano Ibarra De taco Este es Iturra Ojo con Ibarra Ojo con Ibarra Villarroel Guayquipán Le va a pegar Fernández Silvio Le pegó Se le soltó al portero Villarroel Herrera Notable Se lo perdió Colo, colo Y quedó lastimado Villarroel Claro Intenta hacer una media chilena Y que no le resulta Cuando estaba Herrera También colocaba la posición Lo de Fernández Fue muy bueno Remate violento No la atrapa Solamente a media Villarroel Y después 39 Estamos en directo Fue una cualquier cosa La pelota Fíjate Mira Pero no fue bueno Estamos repitiendo Ahora estamos en directo Con Olía Lateral Para el Popular Casi 40 minutos Del segundo tiempo Del partido Como de justo El negro pinto En el banco De la U Con que triunfo Con que goleada Si me va mal en la U A lo mejor Me retiro como entrenador Experiencias más o menos Exitosas O relativamente exitosas Con los jóvenes Malo con Con la Unión Española Cuando estuvo en los adultos Y es la gran oportunidad Tú decías Ojo con Ibarra Ibarra Era un jugador de selección Estuvo una lesión Por ahí muy fuerte Que lo dejó varios meses Fuera Del ligamento de rodillas Claro Estuvo en los olímpicos De Sydney Claro Sí Estuvo en el chaco Este no En el morning Claro Tuvimos oportunidad De verlo en Magallanes Con la camiseta de Magallanes ¿Se recuerdan? Yo con Magallanes No lo vi Como asoamericana Y anduvo muy bien Los soles que bajan Se viene Muñoz La deja ir el cheíto Miguel Ramírez Fútbol para Colo Colo 41 minutos Se nos va el partido Yo dije que es de Budi Barra Porque se ganó la amarilla ¿Se acuerdan al principio del partido? Este es Miguel Ramírez Ah se va Ah bien Abierto Madrid Lo viene buscando el Catey Barra Este es Madrid Úbeda Le ganó Iturra Otra de las figuras del partido De banda Falta en definitiva Tiro libre para la U 41 minutos del segundo tiempo Ribarola Iturra Y dos de Joino Le dan la victoria A la U por 4 a 0 Sí Goleada En el clásico mayor Del fútbol chileno Arriba Miguel Ramírez Abierto Sebal Juega largo Entranos fuertes Sí Fracción de Adrián Rojas El 15 de la U El ex hombre de Palestino Tiro libre Ya me va a marcar los goles convertidos en esta primera fecha Enrique Viedma Este es Villarroel Muchos goles Solo uno terminó sin goles Sin anotaciones allá en las higueras Guachipato y el equipo de Mario Soto Unión San Felipe Billy Grón Fernández Sube Villarroel Rodolfo Hubo una falta Tiro libre Tiro libre Será para el Popular 42 minutos del segundo tiempo Se nos va el clásico mayor del fútbol chileno Resignado ya Pizarro Madrid Centro Sacó Rojas 36 goles Qué bonita producción en el arranque de la apertura Salida de Bravo Arriba Rojas David buscando César Enríquez Va Olea Prefiere ir por el medio Marco Olea Se devuelve el puente altino Olea Cancino Pinto Sube Iturra Marca de Billy Grón Y cargan los azules Abierto el Catey Barra 43 minutos del segundo tiempo Y Barra Arriba Bravo Salida Colo Colina Ya empezamos A elegir al mejor de la cancha El huevito Soto Se equivocó Ganó Enríquez Descolocado Desorientado Incómodo No ha encontrado el camino Colo Colo Iturra Muñoz Pinto Pasa Ibarra Se llena de amagues Pinto Al Maradoneo del Chup Abierto está el Catey Barra Marca de Billy Grón Este es Pinto 43 con 30 Los azules que bajan Cancino Este es Pinto Pinto Ibarra y el Chup Anticipo de Miguel Ramírez Quedó restivado Muñoz Arriba Miguel Ramírez Eches a Sebal Fuerte y derecho Juega largo La busca Fernández La busca el huevito Soto Anticipo de Espínola Ibarra Trabo y ganó Soto Hubo falta Está calambrado Cristian Muñoz La nana Sí está haciendo un claro trabajo de estiramiento en sus piernas Cristian Muñoz que quedó algo acalambrado después de esa trabada con Rodolfo Madrid 44 minutos ya Usted abre los fuegos Mi estimado Caco Villalta Para el mejor jugador Hay varios en la U Ya lo destacamos Cristian Muñoz Lo de Iturra Cuidado ahí No pasa nada Me quedo con Joino Un voto para Joino Y usted que dice don Jorge Cubillos Dos para Joino Y don Pancho Zucarret Hay que permear los goles Y Joino hizo dos Yo le voy a dar Ya estoy perdido Pero le voy a dar el voto a Cristian Muñoz Sergio Alejandro Joino El nena Sarnari decía que se marca con goles Marcó dos figuras del partido Pero no te lamentes Se jugó bien Muñoz Buen partido No, pero ya perdí Ibarra O sea, se afirmó la defensa Van a aplicar dos minutos de descuento De pesadilla para Colocola Tiro libre Arriba Soto Arriba Fernández Arriba Mena Coleada de la U En el arranque de la apertura A través del CDF Rodolfo dos en la barrera Madrid Va a portería Y va a Uber Fútbol para la U Desde el fondo Se marcó el corno definitivamente Eso es A ver Lo discutían algunos Pero no No apareció No apareció Rodolfo el centro El corno de arriba Miguel Ramírez Sacaba Rojas Este es Billy Grón Todavía muy trabado Billy Grón Es mucho más De lo que ha mostrado hoy día Al centro Arriba Fernández El fútbol Será para los azules ¿Qué hiciste Fernández? ¿Viste donde la tiró? Las apuestas se pagan muchachos Allá en el móvil 46 del segundo tiempo Por ahí Escuché varias apuestas Antes de De la transmisión Comía Comía para dos Para engancharme Arriba Madrid Lateral para la U 46 con 30 Del segundo tiempo Va a terminar el partido La U Está coliendo Al popular Acáñuñoa El fútbol es Con Víctor Cancino Juega largo Anticipo de Rodolfo La viene buscando Iturra Feble marca De Billy Grón Ganó Muñoz Abierto Pinto Sube el Catea A ver si llega Ibarra El ex hombre de Magallanes Ibarra y el centro El rebote Nacebal Barón al córner Para la U Silente el público De Colo Colo ¿Y qué quieres que haga? No, claro El mejor silente Que enojado Ahí están los hinchas 47 Se nos va El partido Otra vez en la córner Sacó Guayquipán En definitiva La primera alegría Para Pinto Divicorra En el banco de la U Ahí está Muñoz ¿Qué dice el árbitro? Que hubo falta del azul Tiro libre para Colo Colo Seguramente van a jugar Los salvos Y va a terminar el partido Acañuñoa Billy Grón Sacó Iturra Va a pitar Pozzi Va a terminar el partido Señoras y señores Partido terminado Acañuñoa